¿Qué es la pérdida de Tlaquil de Nango? Cada una de las 22, pero nos abocamos un poquito más, ahí donde fue la pérdida, ya en el proceso de lo que fue la valoración, sobre todo la valoración de cómo habíamos quedado, primero el salvaguardar a nuestros chicos, a nuestras chicas sin ningún problema, después cómo habían quedado nuestras instalaciones, recorrer nuestras 22 unidades a nuestra misma oficina, tuvo que ser restringida el acceso una semana casi, y nos dio tiempo de estar revisando cada una de las 22 unidades, podemos decir que no tenemos daños estructurales, salvo el de Valle de Vázquez, que fue pérdida total. Esa férdida total, es buscar salvaguardar que el regreso, porque lo visualizamos desde ese momento, tendría que ser sobre márgenes de seguridad muy altos, o sea, mucha gente pues quisiese haberse regresado de manera inmediata, pero no pudimos… No, no vale la pena el riesgo. De ninguna manera, de manera rápida la Secretaría de Educación, nuestra secretaria, la maestra Beatriz, nos instruccionó, y bueno, empezaron las áreas correspondientes, el área de infraestructura educativa, el área de protección civil, y empezaron a revisar todas nuestras instalaciones. Hoy, pues ya casi a un mes, hoy es 17, podemos decir que de las 22 unidades, 19 ya están funcionando a casi el 100%.